Una consola tan entrañable, pero con tantos años a sus espaldas como nuestra querida NES, todavía puede dar mucho juego y prueba de ello es lo que nos acaba de llegar con ustedes, Data Man, el nuevo videojuego de Dark Beats, que son unos chavales curtiditos que han hecho varios juegos en esta línea ya para consolas retro y acaban de poner este a la venta, no os confundáis pero el título no es ningún Mega Man, sino que más bien recuerda una especie de Smash TV o algo así, así que vamos a hacer un unboxing de esta edición física que nos han mandado para NES, aunque también sale en digital para PC, vamos a ver qué incluye la edición física y lo ponemos en marcha a ver si mola tanto como en los 80. Ok, pues aquí tenemos este Data Man en caja de cartón, pues como acostumbraba a ser con los juegos de NES de la época, los originales, verdad, y bueno, pues aquí tenemos una descripción en inglés y en francés, porque básicamente hay que meternos en un circuito, hay que defender un circuito de un ordenador para poder defenderlo de la invasión, por rollo muy meta, verdad, es un juego dentro de un juego, decía su tráiler y bueno, pues dentro encontramos lo habitual que encontramos en aquella época con estos juegos, por un lado cartuchito en su funda, qué gustico da poder volver a ver pues cartuchos de NES nuevos, creados para la ocasión, en este caso, bueno, si recordáis, la funda solía tener a lo mejor una marquita de Nintendo, por aquí ni el cartucho ni la funda tienen marca de Nintendo, porque no es ilegal lanzar juegos para NES, ni mucho menos, pero lógicamente, pues bueno, Nintendo tampoco, pues ni ha dado visto bueno ni nada para el lanzamiento de este juego, como era necesario en aquella época, ahora ya no. Y aquí lo tenemos, cartucho listo para la acción, manual de instrucciones, que siempre se agradece, no nos cansaremos de decirlo, que vengan extra físicos así, aunque en este caso, pues bueno, por supuesto, es para apuntar las notas, cosa que hoy en día no sirve para nada con los móviles, pero bueno, aunque no es en color, que sí solían ser muchos de NES, pues si encontramos típicas ilustraciones de los enemigos que podemos encontrar en el juego, que siempre hace gracia verlo, ¿no? Muy bien, pues nada, pues vamos a conectarlo en una NES, en este caso vamos a usar nosotros una MX Honda, porque somos más chulos que un 8, y es española esa consola, y probamos el juego, a ver si nos trae los feels nostálgicos de esos. Ok, pues aquí estamos con este Dataman, que como vemos, pues bueno, permite elegir entre uno y dos jugadores, aquí vamos a jugar sólicos, pero bueno, nos ayudará a hacernos una idea de este juego, que como digo, pues bueno, es un poquito rollo Smash TV, pero con un girito muy interesante, y es que aquí estamos nosotros peleando dentro del propio videojuego, y aquí tenemos los bugs que intentan invadir el procesador, comérselo, vaya, y hacer que el juego se estropee, así que tenemos que defender nuestro propio juego. Ahora al principio este nivel es más o menos facilito, vamos dispando y eliminando, tenemos un disparo normal que hay que recargar, y unas granadas. Las abejitas estas nos retienen a nosotros, y como veis, se empieza a distorsionar la pantalla en cuanto los bugs empiezan a comer. Así que hay que intentar que el procesador no se fría, podemos disparar en diagonal, aunque es bastante complicada la precisión ahí, pero bueno. nos vamos apeñando. ¡Oh no, que se lo comen! Creo que eso no es un problema del video, es que el juego hace ese efecto de que se está distorsionando todo, porque se está comiendo el procesador. No es tanto original, para hacer un efectillo así en una consola modesta de 8 bits, como en la NES, pues queda, queda... ¡Eh! ¡Dejadme en paz! Queda simpatiquete. Ahí está. Vamos atacando a los... ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Que lo rompe! ¡Que lo rompe! ¡Fuera, bicho! ¡Gualo, gualo! ¡Oh! No hay ganada ahí para protegerlo, porque si no, no salimos de esto. Bueno, aquí viene ya el superbicho. Venga, hemos cargado el disparo a tope. Nosotros no nos ataca, solo al procesador. Bueno, pues primer nivel superado. Ni tan mal. Ahí tenemos nuestro bonus. Perfecto. Y ahora aquí, pues bueno, pues tenemos ya más elementos. La cosa se va complicando, amigos. ¡Uh! Venga, uno menos. Aquí está. Vamos a acumular alguna granada, que si no... ¡Cómo rodean los jorobados de Notre Dame! Aquí tenemos solo estos dos tipos de bichitos, pero luego ya en las fases posteriores... ¡Se complica! ¡Ah! Ahí está. ¡Déjame en paz! ¡Mariposílias! ¡Ah! ¡Se borró! Una granada aquí. Vamos a defender un poco el terreno. Bien. Necesitamos mejor disparo, que si no aquí no somos nadie de... ¡Uh! ¡Cuidado! Fundamental esquivar las mariposas, porque si no te retienen mogollón. Y aprovechan los otros bichos. Posas, polillas o lo que sea. ¡Ah! ¡Misión! ¡Ahí está! ¡Rápido, una granada! ¡Rápido, que no come! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Quita! ¡Esta higuañita! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, nos quedan dos granadas. Creo que queda solo este bichico. ¡Conseguido! Bueno, otro nivel superado. Bueno, y la cosa es intensa, ¿eh? A dos jugadores, pues claro, tiene... Tiene más gracia. Aquí ya el recorrido cambia bastante, como podéis ver. Y tenemos un nuevo tipo de enemigo. ¡No! Y encima tenemos bases. Tienes que salen los bichicos. ¡Uf! He fallado, soy granadísimo. Ahí está, venga. Ese ha sido un buen impacto. ¡Ah, hay que romper estas bases! ¡Venga, que no salgan más! ¡Que no salgan más! ¡Que no salgan más! ¡Quitarse! ¡Bien, bien! ¡Oh, no! ¡Ha salido! ¡Uf! ¡Madre mía! Julio, qué tensión. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uf! ¡No salen más! ¡Quitarse! ¡Uf! ¡Los hemos abortado! ¡No! ¡Socorroco! ¡Socorroco! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, pero dispara para arriba, muchacho! ¡Aaah! Aquí vienen los gordos. ¡No! ¡No me quedan granadas ya! ¡Oh, voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Se distorsiona todo! ¡Se distorsiona! Bueno, y este es el game over. Básicamente, pues todo se queda bugueado, como podéis ver. Venga, vamos a intentar este nivel, a ver si lo conseguimos. Mola mucho el efecto de que parece un error real, pero no lo es. ¡Venga, próximo! ¡Ah! ¡Tenemos un... ¡Tenemos un superpoder de estrella para volvernos ahí más letales pulsando Select! Bueno, nivel conseguido. Menos mal. Vamos a ir rompiendo esto para conseguir cositas. ¡Mas! ¡Madre mía! ¡Vas! ¡Venga! ¡Tú! ¡No te lo comas! ¡Tú! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! ¡Nos tenemos a raya! Aquí por lo menos no salen bases de esas enemigas. ¿Ya está? Ah, no Ya me he traído Uff, uff Uff Vamos Eso es en diagonal Son complicaditos Vale Oh, ya viene el grande yo Llegó el grande un long Oh, no Vale, vale Venga, que lo tenemos Un poquito de ahí Vamos, vamos Vamos No 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 Jodín No No Quitarse Uff Ahí, tú no te acerques Uff, parece que ya Ya lo tenemos Juego tal Esto es que es dificilísimo acertarle Si son tantos Vale Ahí está Menos mal que tenemos disparo infinito Que si no Conseguido Pasamos Uh, ¿qué es esto? Uh, esto va a ser jefe, eh ¡Adiós! El jefazo El jefazo Uy, uh Quédale en el ojo, entiendo Cuando lo abra Oh Oh, no Vienen más tipos ¡Adiós, disparo hacia arriba! Vale Vamos Oh, no Sí, sí, sí ¡Oh! Vaya disparazo Me ha dado Oye Dicho sea Venga, 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 venga Vale, vale Oh, no No me quedan granadas No me quedan Au, au, au Qué difícil Qué difícil Qué difícil Quitarse Vamos Vamos Conseguido, amigos Derrotado El Cerebro de la muerte Bueno Pues ahí lo tenéis Un juego muy simpático De dinámica muy sencilla Pero de estas Que enganchan, ¿no? Lo podéis conseguir Aquí tenemos cambio de nivel Por cierto En versión Digital Por unos 10 euritos Lo cual está muy bien O bien Podemos conseguirlo En esta edición física De cartucho Que os hemos mostrado Por unos 50 euros Me parece que es Lo cual, pues bueno Para coleccionistas Por bien, es fenomenal Aquí ya me van a dar pal pelo Pero bueno Os animo a que defendáis Pues que hay más bonito Que defender Tu propio videojuego ¿No? Para que Te sientas orgulloso Seguiremos peleando Por los circuitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!